El copyright, porque ya voy a empezar a grabar, cubano. ¿Qué? Bienvenido, el nombre sea de Dios. Bienvenido, es que ya somos muy católicas. Les quiero presentar a la madre de un próximo sacerdote. Ella tiene un hijo en el seminario. Y ya llegó aquí, pero lo tiene perdido ahorita. Si usted lo conoce y lo encuentra, por favor, háganoslo saber. Se llama el chino, es un perro chamagoso que por ahí debe de andar, ¿ok? Apládenle fuerte a mi niña, la más chiquita. Que ya no va a ser la más icónica, porque ahora va a ser la Peca y ni modo, va a venir bien atacada. Debe venir bien atacada. Ella es la burrita burrona. Ahí viene mi niña. ¡Ay, qué fuerte! ¡Buenas noches, colorina! ¿Qué? ¿Qué traes? Ando ronca. ¿Por qué? Necesito tequila. ¡Ay, ya otra viene Recia hoy! ¿Por qué? Y ni modo, hermana. ¿Por qué viene Recia? Porque al fin, al fin, se llegó el día. ¿Se llegó el día? La quinta ola. Oye, a ver, date una vuelta. Ando bien montada. Súbele un poquito al micro de la burrita cubano. Andas bien montadita. Ando bien montadita, ya, ¿ira? Chiflas. ¿Ira? A ver, hazle. Lista para opacar a todas las feminosas. ¿Qué? Oye, ¿y ese modelito, qué pedo, qué? Pues es el del promo. ¿Qué? Qué raro. Yo lo traía hace unos días. ¿Te lo compraste donde mismo o qué? Sí, me lo compré ahí en el mercadito. ¡Hora! Hermanas, quiero decir algo. Antes de que empiece el capítulo. ¿Cuánto le falta? Le falta... ¿Cinco minutos, perra? Cinco minutos más las mamadas de los productores, ¿verdad? Dos horas. A ver, ¿con qué salen? Oye, yo te tengo una pregunta. Bueno, ¿qué les ibas a decir? ¿A quién van a apoyar hoy? Te tengo un chisme. ¿Qué pasó? Música de suspenso. Hace ratito yo pregunté que si todos venían aquí por la peque. Y no, no se lo merece. No se lo merece. Hubo un silencio incómodo. A ver, ¿quién viene a apoyarme a mí? Sí, eres su madre. ¡Ey! ¿Por qué si te están apoyando? ¿Quién viene a apoyar a la peque? ¿Quién apoya a Uma Kyle? Nadie. A ver, ¿de otra? Nadie la apoya. ¿De otra? ¿Quién apoya a Deseos? ¡Ahora entiendo! ¡La van a eliminar! ¡Ey! ¿Quién apoya desde Colombia a Greta White? Nadie. ¿Quién apoya a Papercut? ¿A quién? Papercut va a salir. ¡Cállate! Todavía no empieza el capítulo, niña. Todavía no empieza, perdón. Eso no puedes decir. Deberías de haber dicho, ¿quién apoya a Santa Lucía? ¿Quién apoya a Liza Sanssouci? Se dice que es finalista. Burrita, ellos vienen a ver el reality. No, ellos vienen a ver a ver qué oyen. ¿Ya empezó? A eso vienen, ¿sí o no? Sí, sí y sí. Y nos falta una. ¿Quién? Nos falta una. Aisha Tokis. No, eso no. ¿Qué? Ya las dijimos todas, ¿verdad? ¿Quién falta? ¿Quién? ¡Ay! ¿Quién? Hayden Mystique. ¡Ah, sí es cierto! Hayden Mystique. Todos los de la Friki Plaza vinieron a apoyar. ¿Son los de la qué? De la Friki Plaza. ¡Ah, los de la Friki Plaza! ¡Inimos! Oye, pues bueno, vamos a ir abajo, Burrita, porque vamos a dar la bienvenida a nuestro video. Ok. Hola, ¿qué tal, bebés? Yo soy Turbulence Dracuiz. Y yo soy la Burrita Burrona. Y bienvenidos a este nuevo contenido. ¿Qué se llama? ¡Reaccionando a la ULTS! ¡Reaccionando a la Más ULTS! Y estamos por primera vez. Este primer video se graba en un antro de Monterrey. En un antro muy icónico, hermana, en el cual trabajabas, pero ya no. ¿Te preguntaron? Sí, sigo trabajando aquí. ¿Ah, sí? Sí, de repente. ¡Qué raro! Esta noche nos encontramos en... ¡La Colorina Monterrey! ¡Lleno total! Lleno total y tenemos cornetas como en la lucha libre. Lleno total. Hay 400 personas afuera, pero como no apoyan a la Peque, no las dejamos pasar. ¿Por qué? Porque es mi casa y mi empresa y ni modo. Aquí puro Peque. Aquí puro Peque. Y pues estamos a punto de dar inicio con el primer capítulo de La Más Draga. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo contenido que se llama... ¡Reaccionando a la Más ULTS! ¡Grite! Y ahora sí, ya los vamos a dejar ver a gusto La Más Draga. Gracias por estar aquí. Y pues gritos y aplausos para la Peque Valderas. ¡Para Laisa Sansusi! ¡Hayden Misty! ¡Casa la güera! ¡La Chalupa! ¡No! ¡Estoy diciendo las dragas! ¡Letal! ¡No! ¡Las participantes! ¡Ah! ¡Este... ¡Paper Cod! ¡Ay, sí va a estar, Jota! ¡Sí va a estar! Pero él todavía no se puede decir. Pero sí va a estar de como quiera. Porque el contrato... ¡Andre, porque ya va a empezar! ¡Ay, feliz año! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, Shadokis! ¡Santa Lucía! ¡Uma Kyle! ¡Uma Kyle! ¡Cri, cri, 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 cri! ¡La Burrita! ¡Tú, Burles Dracui! ¡Ves, Bruno, de lo que te perdiste! ¡Mi modo, por perro! Ok, cuando empiece el 10, 9, 8, todos nos ayudan a contar como si fuera Año Nuevo. ¿Sí quieres, Burrita? Sí, sí quiero. ¿Trajiste cohetes? Traje cohetes y cebollitas. ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Ay, qué fantasía! A ver si nos salen con su pinche mugrero. ¡Ahí va! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1! ¡Bienvenidos, bebés! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! El audio lo tienes en mute, cubano. Fíjate, ahí mira, ahí se le sube. Fíjate, ahí mira, ahí se le sube. Fíjate, turbulenso. Otra vez no me pusieron. Te quieren, al chile no te quieren. Al chile no. Y yo la llevo. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, se nos cayó la jota! ¡Ay! ¡Bienvenido! ¡El rey del reggaetón! ¡Cúbano! Y llegaba Guajardo, ¿qué? Los juegos del brilloteo. ¿Qué es eso, verdad? ¡Un, dos, tres! ¡Ay, qué feas! Ni veo. ¡Se va! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel García. Yo vengo de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y yo interpreto a Fifi esta. Fifi esta es... ¡Qué guapo, Fifi! Ay, es una chica muy guapa, muy sensual. Tiene de todo. Puede ser muy teatral, pero a algún tiempo voy a hacer muchas otras cosas más. Fifié ese, porque ya no hay suerte. ¡Ay, qué emoción! ¡Hello, mijas, mijos, mijes! Pues aquí estamos, ya llegamos. Su tía Laysa es un tío que todos quieren tener. Y pues, bueno, quien le da vida a esta señorona es nada más que saca este gran varón que se llama Edgardo Cabrera. Me llamo Edgardo Cabrera, aquí soy yo. Tengo 31 años, bien vividos, gracias a Dios. ¡Lámen! Sí, soy de acaprista, el chupetito, el jijija, ajá. Pues ya saben, todo el mundo tiene esa tía y esa soy yo. ¡Qué fuerte! Yo me llamo Alexis, tengo 24 años y yo soy la verdadera muñeca de México. Toda vende y vende la perch. Deseo paz, tu muñeca favorita, la muñeca que hace falta en tu colección, la muñeca de México ya, amigas. Muy fuerte todo. Yo soy una muñeca que no podía tener cuando tenía cierta edad y tus papás no les dejaban jugar. Con ella. Pero ahora los juguetes no tienen género, amigas. Y ahora los juguetes son para todos y pueden jugar todos ustedes conmigo. Yo vengo a cumplirles todas las fantasías, soy lo que siempre quisieron ver en la serie, amigas. ¡Qué fantasía! ¡Chica, qué dice! ¡Uy, nombre! Pues ya, se nos vino la quinta ola. Chicas, ¿cómo están, bebés? Yo soy Uma Kyle. Tony, para los que no me conocen por otro nombre, pues apréndaselo, apréndaselo, porque este nombre va a estar en todos lados. Y pues nadie viene Chihuahua, Chihuahua. Una tierra llena de calor y de muchísimo amor y sobre todo de donde viene la pinche bruja norteña. Esa chica soy yo, yo, mera. Mi edad no importa. Se parece a Sofía aquí, ¿verdad? Si no me la preguntes, ¿verdad? Averigua en Wikipedia, ahí va a estar próximamente. ¿Qué? Y pues, ¿qué más, bebés? ¿Qué les cuento? Yo soy esa chica, principalmente soy esa chica emocionada y agradecida. Porque muchos dijeron, ay, no, la Uma no va a estar. Hashtag la más agradecida. ¡Ele! 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 Dando cuenta, soy bien chicharachera, entonces, si a mí no me ponen un alto, yo no me voy a callar. Yo por aquellas que quieran hablar, pero pues, si me quieren preguntar algo, pues, adelante, aquí voy a estar. Pero creo que les voy a dar muchas sorpresas en esta temporada. Va fuerte, va fuerte. Porque creo que todos me esperan de la una, pero vamos a ver si salgo en Pona esta vez. ¡Holi, holi! ¿Cómo están, amores? Yo soy Walter Duque, más conocido como Greta White. Tengo 29 años. Tengo de Medellín, mi amor. ¿Qué más fue eso? La Santa Lucía sí parece de los hermanos esos que dijo que era antes, ¿verdad? ¿Cuáles? Dijo que era de los que iba a leer la Biblia a las casas. ¡Mira! Yo decía, ¿qué pasa con estos dos personas? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué hay un grupo dos? Una sorpresa que no va a la vida, sino que era la mamá. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Soy Jota Correa, tengo 29 años. ¿Quién es? ¿Quién es esta? ¿Eh? ¿Quién es? No sé. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué perra! ¡Qué guapa! ¡Qué buen look, eh! Quiero transmitirles a ustedes que los sueños sí se cumplen, si no tenemos el perrete necesario. Después de ver el ángel, la abrigo para el ágil y los peces. ¡Huerta! ¡Qué daste! Pues son de Colombia las dos. ¡Me amo, Fifi! ¡Qué fuerte! ¿Y el otro quién es? Fara, espérate, tranquila. ¿Tú sabes quién es el otro? No, no sé quién sea. No, no sé quién es el otro. Pero ya sé que se repasa un poquito ese peso. Y pues nada. La toda, que sólo se va a hacer. ¡Qué! ¡No mames! Tengo una visión Son americanas Qué guapas Vemos Las primeras de este lado Qué perra Las primeras que brincaron el charco Ya no van a poder estar en RuPaul Qué Nací sirela Nací sirela Es que son muy iguales No saben qué decir Temblaron Es segura No, mija, eh Pero yo estoy contenta Y es que para los peinos también Vamos a ver a quién sacan Si me sacan a mí las plantas Si me sacan las otras también La competencia ya comenzó Desde que solcamos rebustando Miramos a todas Y dijimos Estas se ven que van a competir, gato ¡Claro! Estamos grabando Nuevo camerino La Isa cada vez que salga en un confesionario va a decir Mijos, mijos, mijos Qué huevo Camerino Camerino Nuevo Mira, y la peque No nos ha convidado A nada de eso No, no nos ha dado Dice que está impresionada Que está enorme Y está igual el mismo De la vez pasada ¡Ah, la Yoli! ¡La Yoli! ¡Chingo de corbata! Se ve medio falso eso de que hablen en inglés ¿Como de que sean pochas? Como que ¡Ah, no ven! O sea, ¿no les crees que sean pochas? Sí Sí Pero se ve exagerado ¿Pero qué dijeron? ¿Que son mexicanos? No sé Creo que no ¿No? Ya, ya, ya Déjalo Dijeron las gemelas I love it Ya, ya, ya A ver ¡Hora! I love it ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! ¡Dinero, dinero Y más dinero! ¡Ah! ¡Ay, bueno! Pues ahora sí Hablando del reto de hoy De viernes Sabemos que La verdad Ya es un concurso internacional ¿No? Gente de habla Espanas De muchos De muchos países De muchas latitudes Que están aquí por nosotros Pero Nuestra raíz Sigue siendo La cultura mexicana Esa cultura mexicana Que no solo nos implica A copiar Sino también a crear A ¡Chingo de corbatas! Que guapo El mesero este No Estás viendo Háblale 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 Saluda Saluda ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? Tenemos la gran fortuna De poder Vivir nuestras vidas En estos objetos Que son Entonces ¡Ya, ya, ya! Tiene que explicar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú! ¡Bueno! ¡Pues mi ganóe! ¡A mí perdés! ¡Y le gané! ¡La más para los perdés! ¡Sí, sí, sí, sí! Esa niña Va a venir a triunfar Aquí a México ¿Verdad? Nos trajeron un pastel A mí también, mira ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! Estoy a punto de presentarles A alguien Que admiro Que quiero Y que respeto muchísimo Una personalidad Tres de cinta Que viene A revolucionar Y ayudarles En este paso Por esta quinta ¡Hora! Desde el escenario De Mentira El escenario Por son Por Con tres Tres de cinta ¡Vámonos! ¡Progenio Subtítulos! ¡Ok! ¡Hora! ¡Ni sabía quién era la Peque! ¡Ni sabía! ¡No lo conocías, Peque! ¡Ni lo conocía! ¡No lo conocía! ¡No seas mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Eso es actuación! ¡Eso es mentir, Peque! ¡Ni, que hacer a ella! ¡No sé reconocer Que no se sienta! ¡No, no! ¡No! ¡Pues es que no! ¡Pero eso no se trata De mí! ¡Eso no se trata De que reconocer a Ni! ¡Eso no se trata De que la no se sienta! ¡Hasta que por fin! ¡Ustedes son un ejemplo Para todas las personas No! ¡No, no, no! ¡Tampoco! Tampoco, tampoco Tampoco no, no, no Tampoco les enfermes Es como si dijeran que tú eres un hijo ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás! No, yo ninguno A ti Lo que me gusta es que va como tranquilo Que no va exagerando queriendo ser drag Normal, normal ¿Verdad? ¡Trácalas! ¡Ay! La más agorote ¡Sí! ¡Wow! Esto se trata divertido Y no hay que la ciudad Tampoco no Se preocupen Tienen una hora ¿Sí? ¿No? Ok Está dando mucha información Y no estoy entendiendo Ahora no les tocó Y es que la pequeña Es bien perra para eso ¡Hola, Laisa! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La vamos a tomar! ¡Por favor! ¡Tengan todo! ¡Oigan! ¡Te logramos! ¡Eh! ¡Pues sí lo lograron! ¡Eh! ¡Eh! apagar la boca, probar el teléfono que se manda a la nuestra, exactamente para este reto. Y, justamente, es como chiquita, al lado de todos. Me toca decirles qué vamos a hacer, para que las diferencias tienen preciosas y nuestras telas colosales. ¡Vamos a hacer una presión de fotos! ¡Uh! ¡Fotos! ¿Estás entendiendo? Sí. A ver qué. ¿Va a haber fotos? RuPaul. ¿Quieres colocar un abanico? ¿O qué te gustaría? ¡Oh, qué llueva, qué llueva! O la alberca. ¡Qué llueva! O la alberca. ¿Te acuerdas? Sí. Muy bien. Muy bien. Es la actividad que ustedes me pudieron presentarles a su fotógrafo, ¡Pablo Solano! ¡Hola! Un saludo a Pablo Solano. ¡Chau! 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 ¿Por qué no llevaron a Jonathan Moreno, verdad, que hace las fotos? ¡Chau! 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 Me acaban de impresionar. ¡Chau! 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 mojar el vestuario la peluca metió el abanico y todo la peluca literal pelona quedó pobrecita ay no que risa ay de cero no quiere ay 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 qué hermosa el peinado chico de memes que va a haber de aquí ya les pusieron escalera no es justo no es justo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Tranquila, tranquila. Tranquila, mami, tranquila. ¿Cómo van a caber ahí las gemelas? ¡Ay, la peluca! ¡La peluca! ¿Cómo van a caber ahí las dos? ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Sí, ahora está más llena, es más fácil. Pero es que más llena es más fácil. Es más fácil, es más fácil. ¡Qué perra! Pues es que porque tienen más oportunidad. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Una, dos, tres! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bobby, Bobby! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Mira desde el agua! ¡Le va a ser esto! ¡Ay! ¡Ahhhh! No, la Peke sabe nadar, la Peke sabe nadar, perra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se les abrochó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Clik, clic, clic, clic! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! Es que no trae casi nada de vestuario. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te dijo? Que como me llamaba. ¡Arturo! No, le dije que me llamaba. Le dije Turbón y se asustó. ¡Qué guapo está! ¡Está guapo! ¿Eh? ¡Está guapo! ¿Te lo presento? Dile que me pase mi vodka. ¿A quién? A mí. ¿A él? ¡Háblale, dile! ¡Ey! No sé cómo salió mi fotografía, pero sí me pasa muy buena. ¡Chistosa me voy a arreglar! ¡Tres! ¡Lleve! ¡Todo todo se le da a la cara de la cara! ¡No! ¡No! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Esto va a hacer todo primero. ¡Todo! Bájalo para que se te sape la cara. ¡Cuidado! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Wi-Fi? ¡Una, dos, tres! ¡Es por el tool! ¡Es por el tool! ¡Es que trae mucho tool! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo le tengo mucho miedo con el agua, me da miedo! ¡Parece un camarón! ¡Eso, mamona! ¡Cómo le hace la gente! ¡Ey! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Ni modo! ¡No! ¡Ahhh! ¡Qué mamona! ¡Nooo! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ya ganó puta! Les posó bien feo Como cuando se ahogan los cucarachos Me encanta que todas ya traen micrófono ¿Ya viste? Son esos números los tenis o no Se le ve grande Trae los zapatos de Miguelito Trae los crocs Los de Ferron Que nos han visto temporada tras temporada Rompéla y esperamos Seguir haciendo Después hay que saber Y eso fueron nuestros grandes aliados A Total Play Que logrará que nuestros tenis o no se Estén más conectados Total Play Yo tengo Total Play Total Play, ojo aquí a este canal Ojo a este canal Total Play Está más grande el escenario Hay que ver Ojo a este canal De calidad Y Vivairo Bus Ya Vivairo Bus voló Se fue Raquel Ok, ok Que guapa Que guapa Que perro look Que guapa Muchas gracias, Yari, y ahora, la madre de todas las dragas, impotente, la mujer que le hizo hoy... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya no trae la blusita negra? ¿Es tu mamá drag? ¿La madre de todas las dragas, hijo? ¿Es tu mamá drag? No. Ella no es un radí. No, es muy inteligente. Y yo estoy segura. Pues, ¿tu productora? Ah, no, ¿tu jefa? Ah, ¿mi jefa? Y aparte, ¿qué hace sobre esto? ¿Tenerlo en este inicio de temporada? ¿Tenía un amigo al que yo quiero mucho? ¡Nos vemos en el grado, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. No me gusta que hablen. Venenito se ha echado a toda la industria del porno. Oh, qué fea, qué fea. Ay, ojalá si se vaya una. ¿Quién se va, Aisha? Desafortunadamente, ¿quién deja esta noche? La quinta ola, la más larga. ¿Eres tú? Nadu. Eres tú. Uma, te agradecemos mucho. Sí, eliminada, qué fuerte, un aplauso, qué bueno, porque así debe de seguir. ¡Bravo, Uma! ¡Aplaudenme a Uma! Uma, te invito a que pases al Dragaltar a poner tu foto en donde serás recordada por siempre. ¿O no? Adelante. ¿Qué cree el público? ¡No! ¡No! ¿Que sí o que no? ¡Qué cune eras, perra! Diga que sí. Ay, hermana, fue muy rápido. ¿Creen que sea recordada a Uma? ¡No! ¿Creen que yo entre a la más draga? ¡No! 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 ¡Si nos taparon en el vestido, pendeja! ¡Cállate, amigo! ¿Todo por la culpa de quién? ¡Está llorando, está llorando! ¡Ay, pobrecita! ¿Ya me dieron ganas de llorar? ¡No, no llores! Vemos a Uma en el Dragaltar con su voz. Ni cuando dicen que es una broma cuando nos devuelven a la Uma. ¿Qué pasó? ¿Y no pasó hasta la noche? ¿Quién sabe qué dijo? ¡Mira de acá! ¡Si no es niño Dios, pendejo! ¡Ya sé! De parte de toda la producción. ¡Beso y beso! Pero decirte que esto todavía no te ocurre. ¡Que hubiera tratado de llorar! ¡Y eres parte de la familia y te vamos a ayudar! ¡Cógetela! ¡Échale ganas y mucho amor! ¡Cógetela, perro! ¡Oh! ¡Ay, ya se va! ¡Aurora! ¡Qué mierditas! ¡Y hay hoy! Hay una persona, un ser humano. Un ser humano que siente, que sufre, que está lleno de emociones. ¡Y todo el gasto, cuca verdad! Porque esta temporada está muy, muy... ¡Véndelo! ¡Muy gracia! ¡Ahhh! ¡Dios Luis! Espérate. ¡Gira! ¿Ves? ¡Ahhh! 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 ¡Qué emoción! ¡Cáquena! ¡Eres tú! ¿Qué? ¡¿Es no la tuya? ¡Es no la tuya! ¡Es no la tuya! ¡Es no la tuya! ¡Ahhh! ¡Ahhh, jajajajaja! ¡Ahhh! ¡Jiquen a su madre! ¡Que me reembolsen el boleto y la final! ¡¡P*****! oye algo muy importante silencio silencio total quiero decir algo silencio total ve que la paz oiga cómo se quedaron con el look de la peque si era para las más se dice a huevos y era para la paz burrita te gustó hermana pues cada parecía el reto del nacimiento cada quien iba vestida como de pastor de diablo pues era la más artesanal eran muchos tipos de artesanías pero pues la peque me sacó en su vestuario entonces peque la más peque la más aunque nos tapó por la perra desgraciada pero así quiero que pongan atención a la pantalla quiero que pongan atención en la pantalla porque les tenemos una sorpresa a toda la gente que vino este ahí va estoy déjenme porque es dos permítanme burrita le pudieras aplanar ahí por favor espérame ea ea soy su amiga peque valderas cómo están oigan muchísimas gracias por reunirse todos acá en monterrey porque yo hubiese querido estar con todos ustedes pero por cuestiones de trabajo me tocó estar acá en ciudad de méxico pero quiero agradecerle a cada uno de ustedes por confiar en mi trabajo por venir a reunirse y ver qué es lo que va a ser peque valderas en la más draga 5 les mando un besotote cuídense mucho y muchísimas gracias a todos ustedes monterrey los amo y vamos a dejar el nombre de monterrey muy en alto y ahora sí y pues hablando de personalidades de la más draga la próxima semana en la transmisión oficial de la más draga tendremos como invitadas a solo nasty de la segunda temporada borrita ok y a una draga muy icónica de la tercera de la cuarta temporada madison barry madison barry de la cuarta temporada no sé es una reina del cosplay cifer cifer estará con nosotros no, pues ya estuvo acompañada de soronasty muy bien ok, se la pasaron bien esta noche si, si y a partir del tercer capítulo ya les van a dar permiso porque todas tienen que trabajar en cdmx mínimo pero a partir del tercer capítulo ya van a poder disfrutar de ellas aquí en la colorina así es vamos a ir a un break y en un ratito regresamos la borrita y yo para hacerle el show y toda la cosa preparen sus propinitas y toda la cosa porque nos vamos a divertir se la quieren pasar muy de la última muy de la última y ahora sí, es así como terminamos esta aventura pero ahora ha llegado el momento de decirles que cerramos este capítulo porque este martes nuevo horario 8pm en el canal de Turbulence Drag Queen rebuznadas de la moda Hashtag Truco la